Que de pronto te pones un tatuaje, eh, güey, ese ya es de miedo, güey. Bienvenidos, señores, hermanos de leche, compadre, ¿cómo estás? Bien, carnal. Estamos desde un recinto mamador. Estamos en el House of Blues de Las Vegas. Aquí ha estado Carlos Santana. Sí. Cuando vendió California. Ahí hay. Chayanne, güey. De Chayanne, los Gypsy Kings, entre otros grupos. El blues en Estados Unidos es acá, pues de ahí se deriva hasta el tecno, ¿no? El tecno, House of Blues. Aquí ha estado, yo creo que los únicos comediantes que han estado aquí, mexicanos, creo que es... ¿En el House of Blues? Sí. Franco Escamilla y nosotros. No mames, cabrón. Qué pinche galago. Charaguito Show, un bato ahí de Juárez. Mi Grañita Show. Mi Grañita Show. Se llama, trae medio show de Sagar, un cuarto de show de Gary Show. Y lo último es de Kevin. Kevin Show. Tablas del unicornio. Tablas del unicornio. Le dieron CD. Le dieron CD para que checara qué. En el unicornio. No, qué halago, carnal. Hablemos un poco también de la gira en Estados Unidos, esta segunda parte ahora por California. Loca, loca, loca. Mames, cabrón. Muy, muy loco andar por California. Gracias a toda la banda en Los Ángeles. Fuimos a The Wiltern. Estuvimos... Se portó bien, verga. Hubo manifestación en nuestro hotel. Qué loco eso, güey. Porque hay strike. Yo pensé que hay un strike. Yo le dije, pues, ¿qué dijeron, güey? O sea, porque el otro año... YouTube dijo, no. Así se les dice a las manifestaciones cuando... Es un paro. Es un paro. O sea, yo le digo, allá se llama... Oh, fuck. O sea, se llamaba un paro. No, es una huelga, hermano. Una huelga. Toda la noche. Yo pensé que era Grand Theft Auto. Yo estaba arriba y dije, hay Grand Theft Auto ahí abajo. Nos tocó. De hecho, ellos, los mismos empleados del hotel que estaban haciendo la huelga. O sea, eran los mismos empleados del hotel en el que estábamos. Muchos incluso salían de turno y se iban a hacer ruido. Porque esa era la protesta. La forma en la que cagaban el palo. Hacían mucho ruido. Y cuando tú salías del hotel como inquilino, te decían, ten, dile a lobby, dile ahí a recepción que te devuelvan tu dinero. Porque te debieron haber avisado que había una huelga. Entonces, queriéndole pegar a su mismo hotel, exigiendo mejores sueldos, güey. Sí, que ya no querían seis cabezas de pescado por empleado. Que querían más. Yo en una serie me harté, abrí la ventana y digo, venga, pinche tender la cama, pendeja. Dámame la taza que la tengo toda cagada. No, no es cierto. Pero sí. No, la neta, yo siempre le doy propina a las mucamas porque la mayoría son latinas, carnal. Y son la jefita de un güey que se quedó en México vendiendo piedra. Estas señoras que... Que sí se mete una chinga. Muchos de los jales que encuentran, ahí está la película de Jennifer López en la que es mucama, güey. O sea, son latinas y la neta, estos dueños de los hoteles, pues, las tienen a veces en condiciones laborales no muy chidas. Hay que apoyar a la comunidad latina. La verdad, soportan bien vergas. Con nosotros, increíble. Raza que resacaba a Adrián y acá, que ya se va a cerrar y nomás conocían a Adrián. No les vamos a mequear sus nachos, nos decían así. Allá en El Patrón, saludos allá en Los Ángeles. Pero donde nos fue cabroncísimo, carnal, antes de pasar con cosas de apostadores desde Las Vegas, es en San Diego, güey. En El Cajón, que digo, nos dijo mucha gente, no había gente del Cajón ahí, güey. Había gente de San Diego y de Tijuana y de Mexicali, Calexico, Tecati, la verga. Y nos trató... Ah, se pasaron de verga. Increíble la gente de San Diego, muy cariñosa con nosotros. En serio. ¿Se te pasaron de verga? No. Ah, pero no, eso pasó. Ah, fue un vato. Eso fue en Riverside, carnal. Fue en Riverside. En Riverside nos pasó un loquito que en... No, estaba demasiado emocionado, güey. Era demasiado. Estaba tomado también. Yo entiendo a la gente que se emociona. Digo, güey, somos una pinche porquería de cagada de esa persona. Y les agradecemos bastante. Pero de raza que se emocione más y no deja que hagamos el show y que los demás escuchen el show. Digo, oye, yo pagué por ver a estos cabrones que me van a reír. No, un vato gritar. Entonces al vato lo sacaron con una ristra de bergazos debajo de lo que es... Sí le dieron una... En el Walgreens se fue a surtir de puros bergazos ese güey. De puros bergazos le... Dicen que trae hematomas, hematomas... Eh... ¿Hemahuevo? Hemahuevo en Juana Tomás. Mira, carnal. La neta es que ya no era tema de nosotros. De hecho, si él está viendo esto, llegó un punto donde la gente ya no quería callarse si no se iba ese vato. Ajá. Era fuera, 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 out, out, fuera. Y luego ya lo estaban moviendo y todos, waters, waters, agua. Yo sí siento a veces que estamos, por ejemplo, en Riverside. Yo sentía que no me entendían del todo. O sea, y no lo digo en mal pedo, carnal, pero... ¿Cuántos días tienen que pasar en los pinches United States para que empieces a pochar, compadre? Neta con cinco ya empiezas. Yo tengo primos que jalan en el Jack in the Box y a los tres días ya no me hablan en español, güey. Pero sí, los entiendes porque pues empiezas a comunicarte en inglés, güey. Se te va mezclando. You know what I mean? I know what I mean. Bless you. Nah, me chingas a tu madre, güey. Nada. De hecho, ya nos estamos vistiendo cada vez más fresas para que no se nos acerquen. Tente la verga, güey. La idea es que paren de hacerlo. Este cabrón subió una foto ahí que estábamos viendo el clásico en el César's. Y ya super madre, compadre. Tú mismo te condenaste, güey. Sí, nos llevó la verga, pero le mandamos un saludo a todos los fans. Son buen pedo. A toda madre los queremos. Al chile. Ahorita llegamos aquí a la tierra del pecado, Las Vegas. ¿Sabes? Que empieza a picarte el escroto cuando vas aterrizando. Aparte de las pinches turbulencias. Pero fíjate, yo aterricé a Las Vegas, veo a los ojos a Adrián y me acuerdo de aquella vez que Kevin, que es Macaulay Culkin, se van sus papás a la verga y se queda. Y dice, ¿yo solo en la casa? Haz de cuenta que soltaron dos perros. Pues me gusta. A mí es mi ciudad favorita, carnal. Las Vegas. Cada quien tiene su destino favorito. Pues por el tema, porque eres un pinche apostador. Es justo el tema que escogimos hoy. Cosas de apostadores y no necesariamente siempre es Black Jack o Roleta o Poker o dados. Jefe de los apostadores del mundo, Michael Jordan, güey. Bueno, hasta hay teorías de que su papá. O sea, hay teorías muy turbias. Tú que eres fan de los noventas. ¿Qué tanto se habrá subido a la apuesta? Carnal, este güey traía, y lo ha dicho gente, güey. Este güey traía un tema en el golf de apostar. Y en el golf hay muchas modalidades para apostar, mole. A ver, yo... Por hoyo. ¿Quién queda más cerca del hoyo? ¿Quién se atroye ese hoyo? ¿Quién se perfora el hoyo? Dijo Jordan. Les apuesto un millón de dólares que si gano, les perforo el hoyo. Pero eso no es golf, hijo. A ver, los que juegan golf saben más que yo, pero mi... Este gato dice que me apostaba feo, ¿verdad? Entonces, por hoyo, imagínate. Dicen que hubo una época en donde hasta millón de dolarucos. Por hoyo. O sea, que con los güeyes con los que se cotorreaba. Y era pura raza. Hasta el gordo Bremer estaba ahí. No, mame. No, no sé. Y güey, creo que él sí ha de haber jugado. Pero Michael Jordan jugaba con vatos de... Sí, el Bremer tiene... Trae para liberar a Jordi y a Luis Miguel juntos. Adicto a las apuestas, compa. De hecho, dicen que el famoso Flu Game... ¿Qué es Flu Game? Ah, es el que... Sí, abuelo. El que jugó con 36 grados de gripe. Es porque se comió una pizza en mal estado porque a las 3 de la mañana estaban jugando póker en el cuarto. O sea, por eso también después se castigó y se aventó a esa pinche joya de juego. Pero este güey... Y viene de ahí en The Last Dance. Cuando se suben al avión ya están jugando así, barajita. O sea, estaba adicto. Y el papá, bueno, ya nada más para redondear, dicen que se lo terminaron cobrando. O sea, el papá también tenía una apuesta de juego, deuda de juego y pues ya ves cómo murió. Y es que en las apuestas y las deudas de juego sí te puede llevar la verdad. O sea, si llegas a deber mucha la verdad. Pues sí, sobre todo cuando es apuesta ilegal, carnal. O sea, con buquis que tienen sus propios casinos y que empiezan ellos. O sea, yo aquí te apunto, te doy crédito y de pronto te tocan dos rusos afuera de tu casa. Iván Drago. Iván Drago y George Crefet. Sí. Y ya sabes, señor. Iván Drago. Let's go a puta putis. Oye, hay una película, la de América... Ah, no, es cierto, no, eso no tiene que ver qué apuestas. De apuestas hay muchas muy buenas, carnal. Sabes que a mí, desde que salió El Mame, hay una película de Anthony, de Hoffman y Tom Cruise. ¿Antony Hoffman? No es Anthony Hoffman. ¿Hopkins? Hopkins, es Hopkins. Anthony Hopkins y Tom Cruise. Donde su hermano tiene autista. No, es autista. No, Rain Man. Rain Man. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Y Tom Cruise. Tom Cruise. Y el vato... Y el vato era un genio para contar cartas. Tenía síndrome de Saban, que es todavía... Digamos que... Fue de sanitario, güey. Autismo en... Uy, qué rico. Imagínate. No apuntes nada, bandido. Chinga la madre, güey. Me va a censurar. Ese pedo fue en los 70s y luego este Alan, en la película de Hangover... ¿Es como una parodia? Vuelve a ser una parodia. Y salió tanto mamador, güey, que dice... Es que a mí ya no me aceptan en los casinos, güey. Compadre, no acabas de ni la prepa abierta, güey. Vete a la verga, güey. Es la historia de muchos... Como eres un contador de cartas y no sabes ni contar, güey. Si estás en el mundito de la apuesta, sí es cierto lo que estás diciendo, carnal. Es que a mí... No, el jubilero me acepta, güey. Sin raspar muebles. Sin raspar muebles, pero no. Y luego no es que no te acepten, sino que dicen... Son los que el viernes dicen, me cogí al caliente, güey. Sí, me cogí al 60 bol. ¿Cuánto yo diendo? Dos años. A ver, tú vas a leer... Haz la matemática. El caliente en dos años está tumbado 7 millones de pesos. Y tú le quitaste 35 mil pesos de diapas. Rúmbale a chingar a tu madre. Y hay de todos, güey. Los que sí también te dicen que llegaron por ellos. Y bueno, yo sí tengo un compa que le creo. Tengo un compa que le sabe mucho a esta onda de contar cartas. Y sí, es lo que venía platicando con el Uber. No sé si viste que... O sea, el vato dijo que le gustaba Black Jack. Y hay, por ejemplo, aquí en Las Vegas, hay Black Jack de un deck. O sea, de un solo mazo, güey. De las 52. Vato. Un vato que le entienda las matemáticas y que más uno, menos uno, cero, güey. Y Libby, pues claro que puede contar cartas. Nada más que cuando empiezas a pedir en 16 o en 17 y sacas 21, ahí es donde llegan del hombrito y te dicen, Sir, tú no puedes jugar aquí. Y tú preguntas, ¿por qué? Y uno guay. Y ya nada más así con la mirada. ¿Pero cómo se dan cuenta ahí, güey? Por eso, porque estás pidiendo en 17 y en 16. ¿Quién pide ahí, güey? O sea, ya le contaste. Y cuando tienen abajo, o sea, también depende mucho qué trae la casa. Entonces, es todo un tema y hay bandita que sí le sabe. Pero de eso, a que en el Cisars llegaran por ti de las greñas a decirte, pues no, pero sí lo hacen. Sí revisan los casinos que no estés contando cartas. Y lo que sale en la película de Black Jack de los distractores, sí, sí es verdad, güey. O sea, si tú estás distrayendo al dealer, el dealer no le va a hablar al floor manager, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver si tienen. O sea, si tú estás haciendo que el dealer caiga en tu onda de que alguien está distrayendo un vato disquepedo que viene contigo. Luego hay una vieja bien buena que trae un escote que también viene contigo. O sea, no está muy dramatizado como en la movie, pero a lo que voy es si tú distraes, si vas y juegas en equipo con güeyes que le saben, de pronto te puedes coger si no se da cuenta, porque si no le va a hablar al floor y va de que, güey, este vato ya pidió tres veces con 17 o con 16. Y pues no mames. Te cuento una, güey. Adrián subió a acostarse bajo yo. Y me voy al Black Jack. Al Black Jack, compadre. Ahí llego yo. Tres, no, cinco veces pidiendo carta en el 16. En las cinco me metieron en la verga. Es que me fui a 32. O sea, nunca sospechaba. Ellos querían que le sigan. Tráele dos cervezos. Este güey está pidiendo el 16. ¿Crees que sea un contacarta? Dijo, no, güey, iba perdiendo cinco veces, güey. O sea, el vato se fue a 31, 76. ¿Quién más? Perdiendo, pedía dos cartas más. Sí, a ver. Sí hubo una época, güey. Búscate la historia de Stoogar, por ejemplo, güey. Ah, el ratón. No, no, ese es Stoogar Little. Ya después ahí búsquenle Stoogar. Era un güey que era prodigio con las matemáticas. Y a ver, hay vatos que juegan póker que si la carta tiene una pequeña imperfección atrás, ellos van a saber qué carta es, güey. Y la identifican. Imagínate en un torneo la ventaja que te llevan. O en una mesa abierta que Phil Ivey, que es de los que lo puede hacer. Que es como el Tiger Woods del póker, güey. Así le dicen al vato. Y imagínate que ese vato le pueda ver una pinche microcaquita, güey, en la esquina unas. Y todo el pinche juego en la mesa, güey, sepa cuando lo tienes o cuando está ahí, güey. O sea, no sé. Es una ventaja que los pinches enfermitos sí les hagan. De eso a que tu compa del Liceo Monterrey, güey. Liceo Monterrey. Ese güey no cuenta cartas. Ese güey no cuenta vergaso. Ese se está contando, pero una historia en su mente. Sí, güey. Bien enferma. Y ahí es donde la banda toca a fondo. Hay otros güeyes que dice acá que es ese amigo que tiene información privilegiada en cuestión de apuestas cuando son juegos que dicen. Mira, compadre, ya me dijo el Chima Ruiz. Sí, sí, sí. Tiki Blinders, güey. Tiki Blinders. Ya me dijo el Chima Ruiz. Un saludo al Chima Ruiz, que es por pedo, pero por no era un hombre. Que se va a tirar penal en el segundo tiempo contra Rayados. Me dijeron que... Métele cien mil petas. Pendejo, güey. Oye, güey, me llegó un cuarenta, güey, de que al caballo ese le dieron de comer zacate de marín. Ah, chico. ¿Y ese qué tiene o qué? Pues no sé. Me dije... Pero normalmente come de suazo. Ya me dijeron que Mike Tyson le va a meter una verguiza al Chiquistriquis Rodríguez, que pesa 50 kilos menos. Chiquistriquis Rodríguez. Güey, está bien verga. Hay un video de Mike Tyson donde está en una rueda de prensa y un vato le grita de que ponte un chaleco que te combine. Le dice en inglés, ¿verdad? De que put a white, a straight jacket. Y el vato ya se está yendo a Mike Tyson y se engancha con ese pedo y vuelve de que, ven, dímelo a la cara. Y le empieza a decir, te voy a... como un león. No, no puedes conmigo, te voy a perforar. Y es la única vez que un insulto tan gay me ha parecido tan chistoso, hermano. De que el vato ya ves que tiene ese seo, Mike Tyson. I think you're a fucking pussy. I'm gonna fuck you. Te voy a... tan fuerte que te vas a enamorar de mí. Y es Mike Tyson cantando, te dice, you're a white pussy, motherfucker. Habla bien verga. I eat pussy all the days. I eat too all the days. Yes. I don't want peace. Hay otro video de un vato en uno... I don't want peace. I want problems always. Hay otro video de un vato que le cagó el pollo en el avión que les tenía y dije, Mike Tyson lo regresó a maternal. Mike Tyson ha envejecido también. Pásamelo, flaco. No pasa nada. Les presentamos al flaco un cabrón clave. Paco de Nalgado, pito alargado. Dicen que tiene un pitote marca flauta de las de Delimex. ¿Te acuerdas que metí a ese micro? De las de las largas. Es una finche flauta Delimex. Gracias, Paco. ¿Qué pediste? Pedí un café. Con coñac. Con coñac. Ay, no seas mamón. No. Si me pueden conseguir uno de esos que está ahí en la mera esquinita. ¿Sí? ¿Es un vitamin water o qué es? No, es un app. Es uno de arándano. Un sunscreen. A ver, no, no, no. Pensé que era un vitamin water. ¿No hay? Ese es bueno, nomás que... No, no me gustan los arándanos. Oye, son Dao de Guadalajara, güey. Es cierto. ¿Tuvimos que abrir segunda fecha, hermano? Segunda fecha en Guadalajara. Los que no alcanzaron boleto adelante. Ok, porque quieren estar adelante. Ya pueden comprar sus boletos ya. Ya. Peligro. ¿Qué fue? ¿Te duele la cabeza? No, me venía un reflujito. Pero ahí traigo. Ey, güey. Siento... Siento que un día te me vas a quedar en un capítulo. Imagínate que si no... Nos dejaría su... O sea, fuera de pedos. Si algo pasara, obviamente... O sea, que no fuera la que te recuperes. Pero que si sea un pedito, nos dejaría subirlo. Sí. O más, sí les pediría antes de irme... Que parte de la monetización que me toca a mí... O sea, obviamente, güey. Que depositarían a Nora Hernández. No, Nora, Nora. Preguntas. Yo sí... Nora, Bernández, Saltillo. Yo espero que tú hagas lo mismo. Si yo tengo hijos, pero si un día, carnal, y lo digo de todo corazón... Tú llegarás a faltar. Dios no lo quiera. Ojalá que... Toco madera. Es... Sí es madera. No, es triplay, es triplay. Eh... Yo... Yo... Me encargaría de tu familia. Sí, no suele, mi hermano. Gracias. Eso es... O sea, y no solo ahí de como... Como esos padres que nomás reportan con 20 mil pesos al mes de... Que ganan como un vergo y nomás ahí el mínimo, ¿no? O sea, sí. Oye, Luis, sí. Serían... Se nos fue... Se nos fue, Iván. Murió. No. Vive... Ahora vive en Senegal. Y yo tres meses dando maltenciones. Yo en Senegal. Apareces. Aparece. No, hombre, andá en Senegal. En Senegal. Oye, bueno, estaba la banda de Guadalajara que quiera ir a vernos porque llevamos un show nuevo, eh, banda. Sí. Estuvimos allá el año pasado en diciembre. Sí, diciembre. Sí, diciembre. Sí, diciembre. Y vamos, pero con show completamente renovado. Así que gracias por ir el 8 de septiembre. El 8 de septiembre, ¿no? Sí, se me están atravesando los cables. Sí, 8 de septiembre. Para que vayan a comprar ya sus boletos, métanse a internet, es en Boletia y ahí cópralos. Y también estará el pendiente de Monterrey que... Ahí vamos. ¿Ya está abierto Monterrey? ¿Es el qué? 8 y 9 de septiembre. De diciembre. Ese sí es el diciembre. En Monterrey en diciembre y en Guadalajara estamos en septiembre. La nueva función es el 8 de septiembre y hablando de ir a lugares, fuimos a ver a David Copperfield. Sí, güey, no mames, güey. No mames, sí. No mames, sí que David Copperfield. Sí, la verdad, yo pensé que este señor se iba a... Que David Copperfield se iba a quitar así el pelo y era un casco y adentro venía un marciano. Yo me quedé en los noventas con él, güey. Les decía, yo no había tenido el gusto de verlo, pero Bandido y Mole sí lo habían visto antes y se quedaron con ese David Copperfield. Y no es que él no haya avanzado, sino ellos crecieron, Bandido y Mole, pensaban que iban a ver. Mira, güey, tú ves eso a los 8 años y creces. Llegas a chupar... Ya. Ves a tu compadre en pelotas, güey. Llegas a ver así viejas feas, güey. Vas a estar agarrando los avergazos. Ya regresas a ver a David Copperfield y ya no traes la misma. Ya la mente ya no está igual, güey. Aunque lo digas de broma, sí, güey. Cuando ves que... Cuando ves que de pronto te llega un video en WhatsApp donde un vato, el crimen en México, es de que... Ya no... Ya estás... Cualquier truco de David Copperfield no me va a impresionar. No, para qué es que te desaparezca. Vete, vete, que haga el palo a esta colonia. Y diles que te pela la verga tal vato. Vas a ver que te van a desaparecer y te van a hacer... De pronto ves un video de un güey de Michoacán hablando y diciendo de qué se va a morir, güey. Un cabrón si lo llega a ver y la verga y dices todo eso. Eso me sorprende. ¿Un perro con una... En Zacatecas? Sí. ¿Ese pedo? Eso sí son... Eso, para que veas. Esa es magia. Eso sí es magia. Pueblo mágico, cabrón. Ahí desaparecieron a una tía, güey. Oye, güey. Pero me arriesgo. Si puede ponerme la música. Ese que sí, el vato sí. Ahí viene el vergazo. Ahí viene el vergazo, güey. Va a salir algo, güey. Y yo a la verga se apareció. Apareció un globo, güey. Se echan muchas porras. Sí, a mí sí me pegó en la edad, güey. Ojalá que no me pase eso nunca de decirle. Él le pide al público casi, casi. Pónganse de pie, hijos de su puta. Deja tú. Tiene más paleros, güey, que John Milton. No, no. Ah, sube. Nada, un abrazo a John. O sea, el show de John funciona con paleros. No hay pedo. No pasa nada. Este que ya se duerme mal. Y los que se duermen complementan. Pero siempre necesita paleros. No, este güey sí se pasa de verga. Este güey se pasó de verga, güey. Ya no sabes. Ya no sé. El que está al lado de que dices tu hijo de tu puta madre. Tú también vienes con él, güey. El amigo se paraba y al baño y puro pedo. Y aparecía ya. Se regresaba, güey. El show sí tiene calidad, no más. O sea, eso sí no es tan duda. Lo que sí es que ya, pues después de los 30, si te gusta la magia, eres un puñetas. Sí. No, ya, güey. Ya no te sorprende nada, güey. Ya cuando te, ya te quitaron. Te quitan de la monotación como 60% de lo que ganas. Y ya la magia. Mira, mira. Cuando te bloquean tu cuenta. Cuando te bloquean. Eso es el último. Me desaparecieron mi cuenta de Instagram. Eran, mi vieja me quita dinero, güey. Le dije, de repente si traigo tantita de lana en efectivo en el pantalón en la mañana, me levanto y ya no más traigo 100 pesos. Te agarré, te agarré para la barbacoa. Pues compraste toda la pinche vaca. ¿Qué hijo de tu chingada madre? Pero sí, no es cierto. La magia está bien verga, pero sí le hizo mucho daño el internet. Es como las novelas, güey, que también envejecieron mal. La magia es una industria. Y es que ahorita ya salió un bicho mago que dice cómo se hacen las cosas. Pues lo pasaban hasta en tele abierta el cagapalos este que salía con la máscara que delataba trucos. De que, güey, ¿por qué le hacen eso a los magos, güey? Para que saquen trucos nuevos. Digo, espérate, güey. Sí, güey, es como si sacaran un programa de que Santa Claus no existe de una hora, güey. No, güey. O sea, no te pases de verga. ¿Qué haces otra traer? Sí. Güey, fuera de pedo. O sea, es para niños. Y tú veías como las ilusiones. Ya cuando te enseñan cómo se hacen, pues le quitas un poquito. Le quitas la magia. Esa es la magia. Oye, pero retomando. Apostadores. Apostadores. Cuando apuestas, ¿sabes? Que ya llevas, ya te llevo la verga. Que estás con nada. Y lo, mijo, chécate tu problema de apostar. A mi jefa le apuesto que no me va a pasar nada. Y de repente toca la puerta. Dos vatos. Dos rusos. Me dijo el señor Dimitri. Que si usted no paga para mediodía. Le vamos a arrancar los huevos y se los vamos. ¡Vá, vá, güey! Te estaba enciendo el reflujo, güey. Le vamos a arrancar los huevos. No, tenga cuidado con eso. Apostando en sitios. De hecho, por eso mejor... ¿A ti te han ido a cobrar? Váyanse a registrar en el pinche código que estamos dejando aquí en Timéxico. Porque esas pinches apuestas ilegales, compadre... Es que mejor váyanse a un lugar carnal. Pues si te van a triplicar, güey. O sea, mínimo 600, máximo 1500. Pero si le pones 1500, te dan 4500. Para que te conviertas en un lópatas y arruines tu vida, tu familia. A mí, con todo respeto, y espero esto no me lo tomen a mal. O sea, si tú estás con la fragilidad de influenciarte por un güey que apuesta que tú ves y vas a mandar a la verga tu vida por eso, el puñetazo eres tú. Sí, ahí... ¿Cómo se llama? Debe de haber una... Una apuesta... Un criterio, güey. Sí, pero es una apuesta sana. O sea, digo... Como si fuera un deporte. O sea, es un deporte. O sea, digo, que sepas hasta dónde. Como unas cheves, compadre. No te las avientes un martes a las 10 de la mañana, güey. O sea, hay momentos para apostar un fin de semana con la Liga MX, güey. Disfrutas y le pones 200 pesos a un puto San Luis Pachuca, güey, que de otra forma no te entretendría, güey. ¿Y le ganas qué, 800? Hoy los deportes están atados a las casas de apuesta, carnal. Les guste o no, güey, porque no hay para dónde irse. Son los que le ponen la laca, güey, porque la gente ya no disfruta igual un puto juego de nueve entradas de los pinches Kansas City Royals, güey. Ya estás durmiéndote la octava. Contra los Arizona Diamonds, güey. Pero si le pones 1.500 dolarucos a las bajas y de pronto son de 7 las bajas y van 3-3 en la octava con un hombre en tercera, güey. Estás a punto de perder, pero si no anotan ganas y estás así con esa pinche con los pendejos, güey. Ahí el deporte recobra un sentido. Y sí, a través de la apuesta, pero vale verga, güey. Carnal, con conciencia, güey, las cosas malas la vida las va a poner siempre, güey. Si no son las apuestas, es del perico en mal estado. Las mujeres. O el fentanilo o mujeres con gonorrea, güey. Sí. Lo que te guste, un café, güey, en exceso, todo. Todo. O sea, llévatela tranquilito, mira. Como decía Gerardo, tranquilito y después así. Oye, está ese güey que gana, se gana 50 pesos, güey. Y como dice, se cree en la mera verga, güey. Escarfiz, güey. El vato, hey, you talking to me, cabrón. A ver, espérame. Te acabas de ganar un rollo de papel higiénico pétalo y dos cajas de azucaritas en la lotería del mercado. Tranquilízate, güey. Es que cada quien, o sea, si de pronto te ganas una cantidad a la que no estás acostumbrado. Yo de morro, fíjate, a los 17, 16 ya iba al casino con la ID de mi carnal. Y de morro me gané un acumulado, carnal. ¿Cuánto? Nos ganamos un compa y yo 70 mil pesos. Entonces entramos 50 y 50 pesos, o sea, así jugábamos de que... ¿50 mil y 50 mil? No, no, no. A ver, jugamos en un bingo del caliente de jacales, 50 y 50 pesos. O sea, él entró con 52 y un 50 lo fusionamos. Ese es un estilo también de vamos a jugar juntos, pero pues es michas lo que ganemos, ¿no? Entonces un lunes pasó por mí, güey. Y le caímos al caliente. Yo le metí 70 y el 50, 120 pesos entramos a la maquinita. Y luego llegamos a 400 pesos y me dice, sácalos, güey. O sea, ya ganamos, nos vamos a cenar, una burger, todo mamalón, buen lunes. Que no, 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 ahorita sacamos más. Y luego bajé a 74 pesos y la verga una mamá así. Y luego le vuelvo a picar para 70 mil pesos. Le tuvimos que hablar a su hermano para cobrar. Éramos menores de edad, güey. ¿Y luego, güey? Pues cabrón, con 35 mil pesos a los 16 años, güey. A ver, esa es la pregunta, güey. Ahí te va. ¿Qué hiciste con las 35? Tú sí te convertiste a la verga. Desde ahí yo siempre he tenido un pedo con las compras, güey. Me fui a McAllen y en un film me lo reventé. O sea, el papá de mi compa, que le mando un abrazo, un buen pollo, nos llevó a McAllen. También mi compa, me acuerdo que más administrado, siempre mucho más cauto con la lana de que dos, tres limillas. Y yo le di la madre a todo el pinche dinero en Abercrombie, en Fitch y esas mamadas. La compa se le mintió en la tienda. Pero así en la prepa mínimo ahí medio me sentí un poquillo más seguro porque yo me compraba ropa de la verga, güey. No le iba tan bien a mis jefes, güey. Entonces pues yo dije, pues mínimo me va a ayudar ahí a traer una que otra limilla que me guste más. ¿Y está de moda eso? Estaba muy de moda Abercrombie, vato. Si traías una, güey, la neta, fuera de pedo, aunque se escuche muy así, pero si era de que... Yo te voy a decir algo, güey. El problema de ese tipo, de esto que estás comentando tú, güey, y se lo digo a la raza, es que los que no valemos vergas para nada las apuestas como yo, que tenemos ya como que Dios dice, ponte a jalar, güey. Nunca vas a ganar dinero. No, no, no apuestes nada. Vas a perder, güey. Tengo amigos así que, güey, está la historia esa de, güey, yo llegué al jubilé, güey, traía 200 pesos, güey. Lo metí, pum, 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 me quedaban 10 centados, pum, medio millón de pesos y un porche y una puta. Y tú, a la verga. Historias así de muy aspiracionales. Te voy a hacer un camarada, no, le voy a dar un saludo, pero no voy a decir su nombre, que llegaba a su casino, el segundo piso lo hice, me lo entregó el casino revolucionario. Esos son los que le hacen mucho daño, güey, a la gente. Te mamaste con eso, porque los que empiezan a decir, no sé, güey, te enseñan cosas que no se compran con dinero de apuesta y de que esto... El refri, güey, ese de... Los nochecitos de Black Jack y le metí la verga al pinche casino y mira, eché la losa. No, no mames, déjate de cosas, porque ahí sí estás y te está escuchando un güey muy puñetas. Pues sí piensa que es por ahí, güey. Nada más hay que entender, güey, las probabilidades, cabrón. Mucho de las apuestas es matemática también, güey. ¿Cuánto tienes de probabilidad de ganarle a la casa en el Black Jack? No, no, no. ¿Cuánto tienes en la ruleta, güey? No, que no cuesta. Sí, güey. Cuando quieres pagar con tómame esto a cuenta, güey. Mira, compadre, yo soy un hombre de palabra, güey. Tómame el carro, compadre. No traes carro, esas ya son de un portón, de un portón oxidado. Tómame el carro, te dice no, güey. Ok, cógase a mi vieja y yo mañana le pago. ¿Y luego qué? ¿Cómo? No, güey. Un amigo una vez le dijo, te dejo la Caribe. Pero tenía una Caribe, güey. Y cuando le dijeron, ya está. Y ya se terminó la noche de apuestas, pues no llegó con una Caribe cooler, compadre. Nada, cierto, chiles de chiles de chiles de chiles. Hombre, te dejo la Caribe cooler. Oye, qué bárbaro. Este tema a mí también me toca porque en la prepa a nosotros nos picó el mosquito, güey. ¿Cómo? La salida de la pinche escuela, carna. Nosotros ya había una bolita, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a ir a meter al caliente? ¿Cuánto traes tú? ¿Cuánto traes acá? Vamos a triplicar y todos. Sopas y... Cuéntame alguna magistrada. Hermano. Está la de los 70. Yo llegué a empeñar libros de los de pasta dura, gruesa. DVDs. Préstamo Express. Una vez también una raqueta de tenis, güey. Me dieron, o sea, valía dos mil pesos. Mi papá me la habían comprado con mucho esfuerzo. La vendí en 800 para ir a jugar póker a la costilla de las torres, güey. Oh, pero... ¿Sí la recuperaste? Yo por eso te digo, la neta, ahora que muchos agarraron el póker de... De mucha teoría. El GTO y la verga, güey, acá. No hay nada como el pocarito de viejo gacho, de colmillo, de... Jugué con un maestro de plaza en la normal, güey, a los 15 años. O sea, yo ya me manché de caca, bato. De caca, ya tocaste la mierda. Jugué con zancadilla, güey, cuando no lo sabían quién era Miguel Arispe, güey. Jugué, o sea, con árbitro. ¿Sabes qué árbitro era una cagada en el póker? Y digo, él no se acuerda, pero a mí me tocó, güey. No cagada en el estilo, sino de mamón, muy mamón. Pepe Abramolira. ¿Jugaba bien? ¿Te acuerdas de...? Sí, jugaba bien, pero era mamón en la mesa y él no se acuerda que jugué con él. Y así, de morrillo, güey, pues me metí a los casinos. Y era una adrenalina estar con la posibilidad de ganarte lana que en ese entonces yo no podía ver, carnal. Güey, 35 mil pesos. Entonces, sí, sí hubo una época en donde me pude perder, güey. Y tengo amigos que, y ellos saben, tengo un amigo que es apostador anónimo, o sea, 12 pasos, igual que en el alcoholismo. Él sabe quién es, le mando un abrazo y a su esposa también los quiero mucho porque su esposa lo ayudó a un vergo. Pero me pasa PIX a veces y nos reímos porque es como un placebo para él. ¿Como una droga? Es una droga porque es una verga para pronosticar béisbol. Y así cuenta, ya no puede apostar, güey. Entonces es como un pinche vato que te está pasando PIX. Y cuando los pego, porque yo vengo con mis carnales a Las Vegas, y me dicen, eh, pide un PIX para meter 100 dólares cada quien y metemos un ticket de 400. Entonces los pegamos y mi compa es de que de nada, puto, si la verga. Y yo, eh, pues ya te vas sobrellevando tu adicción, vato, güey. Pero qué bueno que no te pico ese mosquito. Es que mira, a mí me tocaba, te cuento una de que me tocaron esos amigos de que mira, mira, compadre, ves esa Frontier 2007. ¿Ves las apuestas, güey? Y se la quitó un vato. Y estaba yo así, y luego él jugaba a Maquinitz, es un copa que jugaba a Maquinitz. Y llegó un día yo saliendo de un show, cuando estaba con los Manrique, mi compadre de Morocco, y salimos así de que con 3 mil pesos. Y le dije, eh, güey, piche compadre, me imaginé que llegamos al casino, metemos una lana a la máquina, pum, 40 mil, 20 y 20. Híjate, cállate mañana, güey. Llegamos, tom, 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 chingazo, madre, los 3 mil pesos. Eh, güey, pero eso también hay que recordarle como momentos bonitos donde, o sea, compartimos. Ahí te va, Víctor, regalito. Mi compa, Víctor. Ah, también le rasca. Haz de cuenta que él y yo íbamos a los calientes por 100 pesos y te daban desayuno. Y, o sea, tú metías 100 pesos a la máquina y te incluyó un desayuno. Bueno, nosotros los metíamos, desayuno y cobrábamos. Y haz de cuenta que desayunabas gratis. A veces sí los queríamos jugar y todo el pedo. En el alegre te daban pozole, carnal. A goba, fuiste una vez chilaquiles, enchiladas. Pero una vez, en el banco, yo jalaba en el negocio familiar de mi jefe. Y en el banco, carnal, me acompaña a regalo a feriar un cheque que mi jefe me da de una cantidad fuerte. 20 mil pesos, me acuerdo. Y lo feriamos. Y Víctor, me acuerdo que Víctor es el que dice, ponlo en billetes de 20 por rebanarle, güey. Nomás por cagapalos. O sea, por rebanarle y hacerse el chistoso, güey. Y nos dan 20 mil pesos en billetes de 20. Postal fue la broma, güey, que el cajero se confundió con tanto puto billete que nos da 22 mil pesos. Entonces nos da 2 mil pesos de más, güey. Ya que entrego la lana ahí con mi jefe, vemos, regalo y yo, que tenemos 2 mil de más, güey. Y fue, vámonos para el caliente, güey. Y luego, que al chile, estoy mencionando caliente, pero mi casa apuestas es Team México, eh. Mucho golazo allá caliente hoy por hoy, donde apuestas es Team México. Ahí está el código. Nos fuimos, carnal, y aplicamos la siguiente, que también era tradición. Juega tú tus mil, juego yo mis mil. Al final, si tú pierdes y tú ganas, nos vamos a micho. O sea, se junta. Te juegan vaca. Ok. O sea, yo juego por los dos y tú juegas por los dos. Mil y mil. Yo, eh, los, eh. ¿Los diste? Los pierdo y regalo, eh, los pierde también, güey. Me acuerdo. Los pierde. Y nos quedaron ahí, poquito, y nada más veo una llamada de mi jefe. Mijo, me acaban de marcar del banco. Ya me dijeron, ya checaron las cámaras y traes dos mil de más. No quiero batallar. O sea, mi jefe, mi jefe me dice que no, no estoy marcado para preguntarte si dieron dos mil de más. Sino de que, no quiero batallar, mijo, te encargo, por favor, me los, eh, me los vayas y me los dejes hoy mismo. O sea, me estaba poniendo, mi jefe quería que yo los entregara en ese momento ya. Y ya habíamos perdido los dos mil. Vergas, qué buena historia, ¿no? 17 años, vato. O sea, sí, sí, también con un miedo. Fosa, ahí te va. Porque nos fuimos del cariño, porque ya estaba armado un póker, porque te digo que era la época de la apuesta. Ya estaba armado un póker en casa de pollo. Mi compa con el que me gané el acumulado. Le dije, güey, es ir a ganar ese póker, güey, tú o yo, porque hoy tienen que estar esos dos mil bolas en la oficina de mi jefe. Y fuimos. ¿Y cómo es la vida, güey? Víctor terminó ganándose mil ochocientos bolas en el póker. No mames. Ahí le pedimos doscientos al pinche Gualterio y la verga. Y los dos mil bolas íntegros. Porque Víctor y yo estábamos jugando para reponer. No, no, exacto, güey. Espérate, pero ¿cómo entraron al póker si no traes dinero, güey? Al póker entramos porque vale cien bolas. Ok. Al final también esos pókeritos de la raza era de cien. Luego con recompra se terminaba inflando el pozo. Porque cada que te sacaban, recomprabas. Entonces antes de cierto blind, digo, estoy hablando en chino para mucha banda, pero te digo, era la pinche, la pinche adicción, compadito. Y yo por eso, mi compadre mole jugando búfalos en el planet. ¿Y qué te dije? Al chile te regañé. Sí, háblale bonito a la... O sea, ¿cómo quieres que la máquina te dé si ni siquiera te has presentado con ella? Hola, me llamo Iván. Háblale bonito. La máquina tiene que pensar que tú estás ahí para pasar el tiempo con ella. No para quitarle el dinero, güey. Entonces tienes que sobarla, tienes que, oye, ponerle un nombre. Ni siquiera le vayas puesto un nombre. Stephanie, le voy a poner Stephanie. ¿Y qué pasó? Te dije, mira cómo se trata una máquina. Me metieron a verga y me quitaron 800 dólares. Y luego me senté yo. Y me pude haber salido con 450. No más que el ambicioso. Oye, pero fíjate. No más que mi jefe le gustaba. Ya no, mi papá era bueno para las máquinas. Yo iba a los casinos y me decían, usted es el hijo de Iván Fema. Ya no me decían, tú eres la mole. Ya conocían a mi papá más. Pero vi un entorno muy raro, güey. Que ojalá que, si nos estás viendo, eres tú, güey. Hay gente que está jugando y vatos, ahí me decían que había un jugador de fútbol. No me acuerdo quién, que pedía dinero, güey. O sea, que andaba, o sea, se ganaba tu confianza y lo decía. Pues es este güey, es un exjugador de fútbol. Es un exjugador. Claro, carnal. Y se quedaba, desde que iban, y como siempre lo veías en el casino, el vato. Ah, ¿cómo estás? Pues hay gente que va todos los días. Claro. Y de repente, oye, carnal, no me puedes prestar 500 pesos. No más, porque es que esta máquina dejé bien calientita. Supe también de gente que se quedaba a dormir en el suelo, en las cocinas. ¿Te acuerdas del capítulo de los Simpsons cuando Marcia hace ludópata? Sí, güey. Está bien, verga, güey. Y eso eres 1990 y pelos. O sea, la ludopatía, hermano, es una enfermedad terrible, güey. Terrible. ¿Cuáles son las señales? Entonces, chécate el dedo, si ya te doy un vergo de darle picado. Oye, pero la de los Simpsons era que la Marcia estaba en chinga. ¿Te acuerdas de ese pinche capítulo? Películas que recomiendo bien carón de apuestas, que no se pueden dejar de ver. La de Woody Harrelson con Demi Moore, que Robert Redford le ofreció un millón de dólares por pasar una noche con ella, güey. Hay una de Tom Cruise, que creo que juega Black Jack también, no me acuerdo cómo se llama. Rounders, de este, ¿cómo se llama este güey? Matt Damon con este güey, ¿cómo se llama? No, la de Ocean Eleven. Eso también tiene un poco de apuestas, pero Lucky You, de Eric Bana con Drew Barrymore, también muy buena. Color of Money. Color of Money. La de Tom Cruise es Color of Money. La de Rain Man, ¿qué dijiste, güey? La de Rain Man. Hay una de Will Smith con esta, la Barbie's Focus. Focus. Este güey está bien, cabrón, me gusta mucho esa escena de apuestas. Es de estafa. Es de estafa, pero jugaron contra un güey de al que apostaba, que era adicto a apostar. Black Jack. También la película Black Jack 21 es muy buena, con Kevin Spacey, que ya lo perdonó. ¿Ya? Pues la ley. No sé si el público, eso ya lo veremos, pero la ley ya lo perdonó, lo absolvió. Ah, qué bueno. ¿Qué otra película de apuestas, carnal? Una película buena de apuestas. Bueno, a mí me ha gustado. No es de apuestas, pero era la de Hangover, pues que tiene que ver ahí que está una apuesta. Tiene, está grabada en Las Vegas Ocean's Eleven también. Ocean's Eleven. Déjenos alguna que se nos esté yendo de apuestas, pero esas sí son imperdibles. La de Rounders tienen que verla, güey. Sí. La de Rounders es buenísima. ¿Quién es? Matt Damon y el güey que hizo Dragón Rojo, la tercera de Aníbal. Ya, ya, ya. ¿Cómo se llama este güey? Sí, sé quién es, pero... Ah, me cagan. Edward Norton. Edward Norton. Edward Norton. Él sale. Oye, mira, hay güeyes, el Godín. Está el Godín. Ese güey que organiza el Fantasy Football en el... Uy, te mamaste, güey. Siempre hay un vato en la oficina que se cree una verga para las apuestas y se para y dice, Carnales, viene el Super Bowl. ¿Quién le va a entrar? Compadre, todavía debes de la posada del año pasado 700 pesos. Duele decir esto, Adrián, pero la señora adicta a las apuestas toca raspa muebles. Esa señora que empieza por la lotería de los mercados. Hijo de tu mamá. De que mira. De pesito. De que de repente estás ahí en la casa y llega y irá. Órale, jodidos. Uno de arroz, dos de frijol, dos cajas de sugaritas y un rollo de... De suavitel. Y cuando no pegas, chachitos. Y luego de repente no pegó, ¿qué es? Dos tacos de cabeza. Zucos. Unos zucos y choco, choco, choco. Carnal, sin rayar muebles, güey, pero te das cuenta que esa señora ya tiene problemas cuando en una jugada de 35 pesos que llenó ella, gritó una señora al mismo tiempo, pero antes. Sí. Y se la agarró a vergaso. Sí, güey. O sea, es de que... Oye, pero yo llegué a ir a las pinches escasinas y están. Son las que traen una ficha pegada aquí como... Una ficha aquí y un orangután, un sapo, un gato. Un gatito. Un gatito haciéndole así. Un gato porque soy abogada. Así ya. Hola, señor. Soy de criminología. Soy de criminología. Ay, no, déjate de mamar. Sí, güey. Y luego la señora conoce con el cigarro mentolado, pero Benson. Te mamaste, güey. No me da. Benson. No me da así con Benson. Benson o Capri delgadito. Capri delgadito. Capri delgadito, largo así y ya trae el diente así donde se fuma 25 diarios, güey. Y esta señora también soba la máquina. Soba la máquina. La soba mucho, la soba mucho. Estas son frases de señora apostadora. No me da la máquina. Hoy no me dio la máquina. No me da. No anda dando. No está dando. No se sienten aquí. No está dando esa máquina. Y luego siempre comentarios de... Ayer Esther se llevó el acumulado. Se ganó un Mustang, pero le dieron el dinero al Mustang. Mira, la neta, Lalo, échame la mano con la edición. Pero está esa señora que cuando ganas un acumulado, la volteas a ver y es el gatito con botas de Trek. Cuando pone los ojitos así, de cuenta que tú ya pegas. Híjas de su puta madre. Voy a ganar y voy a voltear y ahí va a estar el gatito, Lalo. ¡Ay, en la madre! ¡Ay! Y lo volteas al lado y está la señora. Tú chingas. ¿Quieres que la salpique? Con 500 mil, lo que caiga. Híjas de su puta madre. Pero con los ojitos te está diciendo de... Llevo dos días aquí. Y así con las de gatitos de Trek. Y al lado, al lado, está la señora así. Y al lado está este, no sé, güey. De repente está Bahía, al lado tuyo. No, yo tenía unos compas también sin rayar muebles. Ya hace mucho que uno es de... O sea, su mamá tenía un pedito con las maquinitas que le dijeron Oye, mamá, nos faltan los útiles escolares. Y ahora sí los voy a sacar. Y va el caliente. O sea, ahí... ¿Cómo? Ahí lo sacaba ella. O sea, como que iba a jalar. O sea, era de que ya, ya voy a sacar ahora sí para los útiles. Y se iba así a jugar, güey. No mames. Sí, hay gente que como... Tiene la idea de que le va a ganar al casino, güey. Oye, y está esa señora, normalmente no la tomen a mal, es... Las que son de casino son güeras, pero que tienen el pelo café, no negro, café, güeras, de short de mezclilla, uña de acrílico de largas y bolsa clonada. O bolsa que le regalaron ahí en el, en el, en el, por ser buena, por estar mamándose ahí. Estás en el foliati de Ruiz Cortines y nada más se escucha que vocean. Vamos a estar regalando hot dogs a la verga, güey. 12 kilómetros de fila, güey. Sí. Porque también es que ya me, ya me chingaste 500 pesos y yo te voy a chingar a ti. En el foliati de Ruiz Cortines, güey. De pronto hot dogs o lo que sea que regalen, güey. Y la gente ya está formada, carnal, porque le quiere, le quiere sangrar algo al casino, güey. Ya le dejaste ahí 2 mil pesos. No, yo repito una vez a mi jefa. Y esa bolsa, un pinche bolsón bien verga. Y lo veo en internet, 30, 35 bolas. Dije, papá, ¿no te lo compró? No, me lo arreglaron en el casino. Y no, hijos de su puta madre. Le dije, pues, ¿cuánto le tomaron a mi jefe, güey? O estas ideas también de que es que ya me tienen identificada en la tarjeta y no me han dado. Entonces ya les toca. Ya les toca. Saludos a Cristóbal del canal, güey. Sin rayar muebles, pero... Sin rayar nada de muebles. Préstamos del citatiro para ir a jugar, güey. No, no, se lo hace como... Pues su chingada. Saludos a todos. Saludos a la... Ya cuando pides para jugar, ahí es foco rojo también, güey. Sí, que préstame lana para jugar. Es Bayuela. O tu compa que en todas las reuniones anda de San Francisco Altas. Y dices, eh, pompa la carne, güey. San Francisco Altas. Le dije, San Francisco del Rincón, Guanajuato, cabrón. No tienes ni visa. Cállese los hijos, siéntese. Que seguimos aquí en el cotorreo. Pero bueno, esas señoras, esas señoras, cuidado, porque también, si están mal cogidas, normalmente la ludopatía entra por ahí, güey. Entra, oye, y también es una historia de que, eh, güey, aquí está la hija de tal empresario. Güey, se mama una lana, güey. Sí, también te creas una mala fama. Yo lo que le digo a mis jefes que les gusta la poesía de que, güey, también no está tan bien visto, hermosa. Vale, verga, ya lo que piensen de mis jefes. Y ellos ya están más allá del bien y del mal. Se merecen estar ahí dos días seguidos si quieren, güey. Pero sí se empieza a regar el tepache. El tepache, esa señora no va a salir. Oye, esa señora no, güey. Los niños todos chamagosos y está el lunes, martes en el casino. Y luego dicen que se la lleva una lobo. No, pues, oye, los niños todos ch*****. Hay que raspar muebles. Se vino un vergaso y tenemos grandes amigos ahí. La venta de pics. Obvio, antes también había, pero era más en la televisión. Pero no te vendían como que, métete este WhatsApp y te voy a vender pics. Porque yo sé, ahorita le mandamos un saludo que le va muy bien. Pero el gordo Pablo, que ironía, que es un vato que sabe al fútbol y no practica deporte. A ver, y no quiero yo ser el amor o el diablo. No es cuestión de que sepas jugar el juego, sino de estadísticas y de listas. Y la estadística, sí, pero tienes que tener una capacidad de análisis que el gordito Pablo la tiene muy desarrollada para tener 23 años. La capacidad desarrollada de analizar los juegos, de anticiparse, de ver señales, leer la información, leer las líneas, las líneas. Absorberlas. Tú que te interesa el tema de las apuestas, carnal. Cómo se mueven las líneas. Mira. Menoscientos. No, no. Pero qué piensas de los cabrones que tienen 100 seguidores y ya quieren vender pics. Es nada más dejar bien en claro eso. Sin raspar. Estas mamadas de porcentajes de efectividad y el bankroll y todo ese pedo. Pues claro que en una vida profesional importan. Pero cuando tú le aseguras a la banda, güey, que eres el mejor, güey, o que eres infalible. Que no te vas a equivocar. Que exacto. O sea, cuando tú parte de tu mercadotecnia es esta, pues también ahí estás. Estás pues también agarrando mucho cabroncito que te la va a comprar, güey. Pero pues qué tan sostenible es, carnal. Estos güeyes que también es una industria en la que mucho se está de tirarse entre otros, güey. De que este pendejo no. Y mucha mala fama, mucha grilla. O sea, los grupos de WhatsApp. No porque sepas de fútbol o de básquet o así. O sea, que sepas historia. Hay gente que sabe historia. Puedes vender pics, güey. Es que es como lo envuelvas. Porque no es de conocimiento a fin de cuentas. Es de mercadotecnia, güey. Güey, wherever, tomorrow vende pics, güey. En Tipster Chat, yo tengo también ahí canal. Yo al Chile, lo que digo en mi grupo es, estoy rodeado de un grupo de especialistas. Porque sí, tengo un vergo de amigos que me pasan. Eh, güey, aquí viene un buen vergazo. Este trae ahí un buen momio. Este es apuesta de valor. El mismo Aldo Farías, güey, en la UFC. Illuminati pics. Gran slamen en el tenis. Wherever, me imagino, también tiene gente que le permite vender pics y te llevas una lana, güey. Ahí está en Tipster Chat. Entonces, es la mercadotecnia, mole. O sea, el gordo pics, por ejemplo. Ve nada más cómo envuelve esta onda de que es... ¡Nadie sabe más que el gordo! O sea, mi compadre sabe, güey. En cambio, puede haber un vato que conozca un vergo y que sea el mejor, güey. Pero si no lo sabes entregar, no. No pasa mucho. Y en ese sentido, los mejores de esa industria es cómo se destacan. Hagan mejor mercadotecnia. ¿En qué vuelo? No hay dinero fácil, güey. No hay para ver eso. Es apostar por unidades, güey. Dependiendo el momio. Tiene... Aquí hay algún... Aquí, a ver. ¿A quién hay que dispararle aquí, güey? Ya les parece... Bandido. Güey, antes de que nos vayamos, carnal. Estos güeyes godines que son apostadores. Que 50% de su productividad es Alexelito de la chamba. Y el otro Alexelito de la quiniela Liga MX que traen, güey. O sea, si yo como jefe me entero quién es el que hace la quiniela del jale. Salvo que esté en una industria que esté muy allegada a los deportes o a una agencia. Yo a ese güey le pondría el ojo de... Papá, ¿me estás entregando el 50, güey? Sí. Noel. Dame el 70. Dame el 70, no te pases de ver. Pero el 50. Y son güeyes que son de los que abren el cajón y venden cacahuates también en la oficina. Sí, que abres el cajón y hay unos triquitraques, unas galletas y unos mamuts. Y los güeyes están diciéndole de pronto a la señora Mónica de 75 años de RH, güey. De que ya es empleada de confianza de que queda Pachuca en la quiniela. Y la señora... ¿Yo qué? ¿Yo qué? Mi esposo la atropelló un carro al Pachuca. Son de los que cuando cumple años para el pastel piden 100 por chompa y el pastel es de Soriana de 35. Es de 35, hijo de su puta madre, güey. No llevo ni servilleta. Así es como le meten un poquito más de adrenalina e interés al jale. Sí, güey. Como a organizar. El pastel va a salir en 85 más dos cocones. No, me voy a juntar 320. 220. Me quedo con 220. Oye, de pronto ahí los empleados de Danfoss, güey, con peleas de gallos en el... Oye, pelea de carreras de cucarachas. Está ese güey que también medio raro, güey, de que apuesta todo, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Si pierdo un beso o qué? O sea, güey. ¿Qué onda, compadre? Al Chile, si no gano, me la metes. Se contó y huevos. Pero sí son esos güeyes de que, eh, que quieren apostar. Al Chile, güey, si gano en Monterrey, güey, te pintas el pelo de güey. Espérate, ¿por qué, güey? Sí, sí, sí. Tienes que chupar mientras yo veo a mi compadre. Sí, son puras proyecciones y deseos reprimidos, ¿no? Es decir, es de que, eh, si gano, güey, que me haga una lasaña a tu vieja. No, y es la salida también. Pero en el pecho, pero en el pecho. Pero en el pecho. Que me haga tu vieja en el pecho. También es una gran salida porque de pronto te pones un tatuaje. Eh, güey, eso ya es de miedo, güey. Que si se va la luz es que aquí estamos en... Pero de pronto te pones un tatuaje, güey, que piensas que va a ser la mamada. Nada más te lo ve alguien, tu mejor compa, y como dice, eh, güey, ¿quién te puso esa cagada, güey? Ese pinche Mufasa parece desnutrido, no sé. Y dices, pagué una apuesta, pagué una apuesta. Esa era muy típica de tigres y rayados, que, bueno, nosotros acá en Monterrey. Al otro día veías a morridos rapados en la escuela o con playera de los tigres. Pagué una apuesta. Por el hotel es rival. Pero hay quienes apuestan nomás y quieren perder para pagarlas. Eh, un beso con Mónica, el que pierda. Y ahí está el pinche feo del salón. Y dice, güey, ojalá pierda yo. Si pierde a Monterrey, le chupa la verga a Mónica. Ah, chico, Mónica tiene verga. Sí, porque vean, por eso te voy a decir el color. Mónica Galindo. Mónica, oye, y hay gente también mamadora que experta en deporte. Ahorita que fuimos al César, estábamos, Adrián y yo, y la raza que está, se siente la verga acá. Oye, hay fútbol, béisbol, o sea, vete. Hockey te la paso, güey. Pero raza viendo softball filipino, güey. Está una morra así. Una pinche mina. Pimpón griego, güey. Pimpón griego. Este bandido apostó dos mil dólares al ping pong griego. Volleyball mongol, güey. Sí, güey. Bolos de orangutanes. Ves al güey con el malo en la de Jean-Claude Van Damme, que tiene una cola así. El vato jugando con un caballo, güey. Y badminton filipino. A mí me mama ver peleas de carreras de caballos de Afganistán, de esas de Rambo, que agarran un perro. Es el grito más desesperado de necesito ayuda. Ajá. La neta. Cuando alguien está apostando cosas que están en un uso horario distinto. O sea, si de pronto es de día y es de donde tú estás, donde apostaste es de noche y donde se está jugando es de día. Ludópata. Bandera roja. O sea, que tú, el deporte al que estás apostando es de día ya. Los cabalísticos, compadre. No podemos hablar de apostadores sin las cábalas. Yo tengo un compa que vendía polvos mágicos y gallinas muertes. Te lo juro. O sea, metafóricamente, güey, pero mando un abrazo a mi Tony Cortés que no hay pedo. ¿Sabes? Toda la gente que conoce a Tony sabe que uno de sus distintivos es la apuesta. Pero cuando querías ganar, le decías por privado de que, carnal, necesito un polvo mágico. Y te aventaba así como buena vibra a la apuesta y la pegabas, güey. Oye, pero bueno, está la de las ranas, ¿no? No, pues si tú quieres arruinarle la apuesta a alguien, le compras una gallina muerta. ¿Cuál? De que... O la entierras en el estadio del gigante de acero, güey. Pero hay muchas pinches mamadas. Monitorear. Monitorear es también otro de largos de apostadores. Es apuestas, tienes clase, güey. Y estás con el celular aquí nomás viendo... O estás en el jale así de que traes las altas de los Memphis contra Portland, güey. Y de pronto Lillard. Ya, a la verga. A ti el básquet te vale verga, güey. Sí, no, pero nunca has jugado. No tienes ni perra idea. Has botado una pelota. Por eso los apostadores terminan sabiendo mucho de deportes. No al revés. Los que saben de deportes no necesariamente saben de puestas. No. Pero los apostadores sí saben mucho de deportes. Datos. Saben qué pitcher es bueno o no, güey. O sea, es más, saben hasta si el pitcher se la jaló un día antes. Los que traen eso, güey. Sí, si este vato está saliendo con esta... Es más inflamadito aquí del piso. Kim Kardashian le metió un palote. Güey, hay información cuando los ven en una fiesta. Por ejemplo, Eiza González, la que salía en Lola de Cero una vez, güey. Salía con un vato, Ben Simmons. Creo que Celtics, no sé. Le saca dos cabezas. Y la tercera en el cuarto. La segunda se la saca en el cuarto y le dice... Te voy a hacer una tortilla de harina con esto. Y ese pedo, por ejemplo, si los vieron en una peda. Cuando el equipo juega de visita, güey. En Los Ángeles. Pues no mames. Claro que al día siguiente esa información entre los que le saben, si se reparte, puede de pronto hacer que la línea del dinero se mueva de aquí o a que va a perder su equipo o a que este, güey, tira bajas. Porque ya le puedes meter hoy en día, güey. Va a estornudar. Hay funny bets. ¿Sabías que, por ejemplo, Haaland se va a soltar el pelo, güey, antes de que deje la cancha? El color del Gatorade en el Super Bowl. ¿Sabías que le podías meter a qué, a qué, con qué rola iba a abrir Eminem, güey? Y te ponen cuatro. De que Slim Shady, Toy Soldiers y otras dos, güey. O sea... Merga, güey. Puedes apostar a todo, hermano. Hay una que me contaron que yo escuché de Julio Ser Chávez cuando perdió. ¿Contra quién fue que perdió? Oscar de la Hoya. No, no, antes de él era Randy Orton. No me acuerdo. Pero... Es cierto, ya. Pero se llamaba Randy, creo. Se llamaba Randy. Pero decía este güey... Digo, don Oscar... Oscar. Don Julio Ser Chávez. Que estaba con una DJ. No sé qué DJ. Lo contó en una entrevista. Y le decía a su manager, güey. Mañana... No te... No salgas con... Ya que se acabe. Pues total le valió, verga. Llegó a la DJ esa noche. Y le metió un cogidón a la vieja... O sea, la... Él lo contó. Claro, claro. Y yo escuché otra entrevista de unos güeyes que apostaron en contra de Julio Ser Chávez cuando Julio Ser Chávez iba a altas. O sea, que... Güey, este va a ir... Lo va a noquear antes del 12. Es el campeón, güey. Y él dijo, güey, yo llegué ya con el... Con el semen... Drenadito. Y que perdió. Lo que te dio la información. Los vatos que llegaron a ser... Oye, güey. Es más, los que le pusieron a la pinche DJ. Güey, cabrón. Hay una historia que cuenta Michael Jordan que ya también está en podcast y la cuenta el güey que la vivió. Ya ves que los gringos nos llevan años en podcast y tienen historias ahora de todo lo que nosotros crecimos viendo, güey. Hay una ocasión, creo que es un viernes, Michael Jordan está jugando golf. Se avienta los 18 hoyos, güey. Y dice que el vato en el podcast que se tomó fácil más de 8 Bud Lights o Curse Lights, no me acuerdo. O sea, Chévez, que estaba mamando también Chévez y la verdad es que le encantaba el puro. Que era como una extensión de su... Y el vato pierde una lana. Michael Jordan pierde una lana con este vato que está contando la historia. Y en lugar de pagársela a Michael Jordan, se tiene que ir, güey. Porque tiene juego, güey. Dos, tres horas después tiene juego esa misma noche, güey. Y este vato le dice, te apuesto todo lo que perdí, a que anoto más de 50 puntos. O sea, pierde y le dice... Pierde, ponle tú 100 mil dólares, güey. En el golf. Los 100 mil, en lugar de pagárselos, le dice, te apuesto los 100 mil que acabo de perder. A que hoy anoto más de 50 puntos. Y ganamos por no sé cuánto... Y ya, termina siendo una apuesta. O sea, si ganaba Jordan, le pagaba los 100. Sí, güey. Este güey lo está viendo todo hecho cagada, güey. Que se aventó 18 hoyos de golf, mole. Que son una chinga, no mames. 18 hoyos de golf, más las pinches cheves, más el puro. Y todavía asegurar que vas a ir a meter más de 50 puntos, carnal. Y el vato apostó en contra. No, pues él le apuesta y le dice, o sea, Michael a su favor. Y el otro vato le dice, jalo. Jalo, no los vas a hacer, güey. Y mucho menos va a ganar tu equipo. Pues ya sabes qué pasó. Ganó el hijo de su puta, güey. Ganó, ya no. Tomás de los que le dijo, no me acuerdo si son 50, 40, pero sí una cantidad ridícula. Y ahí está la historia, búsquenla ahí al chileo. Y el vato le tuvo que pagar a él. Ya, quedaron tablas. O sea, haz de cuenta que pierdes 100 mil dólares y luego tú te los cobras o lo recuperas con lo que sabes hacer mejor, güey. Que es ir a meter vergas en la NBA, güey. Ojo su perra, man. No, no. Fuera de serie, cuando le picaban. Güey, acuérdate en Last Dance cuando está jugando Rayita con el empleado del Staples Center, güey. Que hay periodo de 20 dólares. Rayita y el vato se caga cuando le gana el otro güey y le celebra. Y hace así el vato y el vato y el vato. Pinche Michael Jordan, le ves la jeta y es de quinchijo de tu puta madre, güey. A ese güey le picabas la cresta, güey. Si hubiera sido Michael Jordan, te apuesto, compadre, que ahorita que juegue, güey, voy a recuperar los 40 dólares que me quitaste. Pero si gano, me voy a sacar y le voy a dar un pinche a tu viejo en la espalda. No, no, güey. Pero señor Jordan, cállese los cinco. No, no mames, Jordan también ya hoy. ¿Qué le puedes? Y eso también a mí me escribió un vato de que ahí en Twitter, güey, obviamente guardando todas las proporciones. Me imagino a Jordan cuántas veces no le han de haber escrito de que, güey, no apuestes, no hagas eso con tu lana, güey. Pues a mí un vato me dice, eh, güey, Adrián, he notado que últimamente apuestas mucho. Porque subí el video que tú y yo estamos jugando en el casino. Bueno, los seis minutos que nos duraron ahí los 180 dólares. Y no mames, o sea, la banda también a veces... No se ganche. No, pues deja tú, güey. O sea, no le digas a alguien más qué hacer con la lana, güey. No, es tu dinero. Eso no se dice nunca. Tú, tú, acércate... Muy cercano y ver focos rojos. Como que haces, acércate para el jefe. Y acércate, dile a tu papá, papá, no gastes tu dinero para que veas que te soltaron un vergaso, güey. O sea... No, y aparte sí, está muy el aroma de quien apuesta, güey. Y lo entiendo, güey. Trae mucha precarga, mucho prejuicio de que seguramente en su vida es desordenados. Y no, pues no, si estás en Las Vegas, güey, tres días antes de presentarte, pues claro que estás haciendo, güey. Esa es la forma de divertirse, güey. ¿Qué quieren eso, prostitutas? Pues eso nomás. O coca con... Y quedar todo tieso, güey. No, no, para nada. Yo prefiero mejor apostar. Apostar. Y si lo quieres hacer... Pues te compras los de Travis. No, decía que aquí está pasando la apuesta. ¡Ah, ya! El código, hijo de la verga. Código. Ahí está un codigón que les negociamos. Y gracias a la banda de Team México, pero cuando sabíamos que íbamos a sacar cosas de apostadores, le dolié a mi leo, le dije, oye, a lo mejor nos ven apostadores. A lo mejor no, pero si ustedes quieren triplicar la lana con la que entren en su registro, si es de nuevo ingreso, nuevo registro, utilicen el código LECHE. Y en Team México, 600 como mínimo, 1500 como máximo, se los va a triplicar. ¡Ah, la verga! Si le metes 1500, te va a dar 4500. Entonces, dense la madre, destruyan a su familia, gástense lo que no tengan, pero con medida. Con medida. Y si pega, nos invitan a comer. Nos invitan y recuerden que el dinero fácil se va fácil. ¡Uy, qué buena frase! Todo lo que fácil llega, es decir, el atajo de la apuesta, si no tienes cómo sustentarlo con la lana que te cueste, aguas, porque si vas a caer en un pinche círculo vicioso. Cuando te sabes lo que te cuesta la lana... ¿Te paras? Ya, te paras a la verga. Cuando te paras, te paras que me vale ver el Bill Buffalo. Yo mejor me voy por un pinche Earl Sandwich. Sí, y pues sobre todo papás, acompañamiento a los hijos, porque justo cuando papi y mami faltan, temprana edad, es cuando llenamos esos vacíos con alcoholismo, drogadicción o adicción a las apuestas. O a las putas. Entonces, papi, mami, hay que estar más presentes. Si la metimos y nos vinimos, hay que hacernos cargo. Vamos a pegarnos con los hijos. Lleven a Disney y a sus hijos para que crezcan con mucho amor. Eso. Señores, nos vamos. Hoy, en este momento, terminamos porque nos vamos a ir a hacer show aquí en Las Vegas, carnal. Qué chulada. Y gracias a toda la banda de California y de Nevada. Ahora también nos regresamos a San Francisco. Y bueno, ahí en nuestras redes sociales vienen las fechas en las que nos estaremos presentando. Hay que estar al pendiente de Tampico, Ciudad Victoria, Durango, Monterrey, Tepic, México, Guadalajara. Que vamos para allá. Cuídense mucho. Esto fue Hermanos de Leche.